Los espectadores de Sábado Deluxe están ya más que acostumbrados a los polígrafos de Conchita Pérez, la encargada de realizar las preguntas más certeras y valorar las respuestas de los famosos en la sección Polidelux del programa de entrevistas de Telecinco. No obstante, durante la noche del 6 de noviembre de 2021, la especialista pasó a ser la protagonista de un divertido y revelador momento durante el cuestionario a José Antonio Canales Rivera. A raíz de una comprometida pregunta al extorero, relacionada sobre sus supuestas relaciones con mujeres de 70 años y adineradas, Jorge Javier Vázquez aprovechó para preguntarle a Conchita por su edad. ¿Tú cuántos años tienes Conchita? decía el presentador de Sábado Deluxe. Casi contestaba de forma muy escueta Pérez, mostrando una tímida sonrisa. Casi 70, repreguntaba el catalán, muy sorprendido, a lo que ella sentía con la cabeza. ¿De verdad? Pues estás fenomenal, eh, señalaba Belén Rodríguez, dedicándole así un piropo a la encargada del polígrafo. Soy de la misma quinta que Mila Siménez, descubría Conchita Pérez, asegurando que tenía 69 años. A ver si va a ser Conchita la mujer adinerada de 70 años, bromeaba Jorge Javier Vázquez al escuchar cómo la encargada del polígrafo señalaba cuántos años tenía, bromeando en relación a la pregunta que se le había lanzado al ex concursante de Secret Story, La Casa de los Secretos, quien durante el instante donde Pérez señalaba su edad, mantenía su rostro completamente serio, sin entrar en lo divertido del momento. Gracias. 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 Gracias.